Julio Schmitt, a quien saludamos. Julio, buen día, gracias por el tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Mauricio, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, a vos, a tu audiencia y a toda la gente a donde llega este medio tan importante. Bien Julio, 99 años de historia, de crecimiento, de desarrollo. ¿Tienen alguna actividad prevista para realizar en el marco de esta fecha tan especial? Sí, bueno, estábamos ahí en la duda cuando empezamos a reunirnos allá por febrero, marzo, para armar lo que fue finalmente la comisión de festejos. Estábamos en duda, si hacer algo para los 99, ya ir armando y hacer pequeños eventos, con vistas a lo que va a ser el centenario, digamos, en agosto del año que viene. Pero finalmente se decidió festejar los 99 también, el hecho de que ya haya recibido, gracias a Dios, algunos campeonatos, en el caso de la categoría sub-13 de la Liga para la campaña, en el caso de las chicas del fútbol femenino. Esto nos empujó un poquito a armar algún tipo de festejo y la verdad es que se fue agrandando. Ya tenemos vendidas casi 250 tarjetas, es un evento lindo para el socio, para el simpatizante, para la gente que quiere participar de este evento. Y a modo de festejo también lanzamos un concurso para la elaboración del globo de los 100 años. Esto tuvo buena repercusión, se llegaron a secretaría varios modelos. Y bueno, y finalmente a través de un jurado que se conformó para la ocasión, ya se optó por uno de estos diseños y la verdad es que está muy lindo. Es un condimento más para lo que va a ser el día de mañana, este almuerzo show, porque vamos a contar con un grupo musical también, que va a estar alegrando un poco la tarde ahí. Y bueno, vamos a tratar de disfrutar juntos de estos 92 años, de este tipo de manera grande, que sin lugar a dudas es importante no solamente para nosotros como institución, sino para la humanidad. Bien, sí, sin dudas que tiene que ver precisamente con el crecimiento de una comunidad, de una localidad, por la importancia social que tiene la institución. ¿Cómo está hoy en cuanto a, bueno, reformas edilicias, proyectos de obras que se han podido realizar o están allí con vistas a efectuarse dentro de todo este contexto? Contanos un poco al respecto en lo que tiene que ver con lo edilicio. Sí, justamente vos tocás un tema crucial para nosotros. Gracias a Dios, en la gestión anterior, lanzada por Maximiliano Azar, se consiguieron a través de distintos organismos del Estado, tanto nacional como provincial, muchos planes de obras, y esto hizo que la institución creciera muchísimo. Hoy, como todos saben, eso está absolutamente cortado, no hay ningún tipo de posibilidades. De hecho, nosotros tenemos allí parado un subsidio importante que se produjo en el momento durante el Ministerio de Desarrollo Social por alrededor de 35 millones de pesos para el cambio del piso de parqueo de la cancha de básquet, pero esto lamentablemente fue frenado a su diciembre, digamos, una vez que asumió el nuevo gobierno. Pero, de igual manera, hemos tratado de apuntar a lo que es la generación de recursos a través de las votas societarias, a través de los incrementos de los socios, ofreciéndoles para ellos convenios que realizamos con más de 30 conversiones en la localidad, que le realizan descuentos, distintos tipos de descuentos presentan en el camino de socios habilitados al día, y de esta manera incrementamos bastante la cantidad de socios, hoy estamos cerca de 150 socios activos, y esto ha sido un incremento importante de los lucros también para el club, y eso hace que, sumado a un corte de particulares, con los que hemos hecho planes, digamos, también para la deducción, en horas de cancha, por ejemplo, en el caso de los arreglos que hubo que hacer, importantes arreglos en la cancha de fútbol 5, en la cancha de pádel, en el salón, en el techo de los distintos salones, porque había boteras y llovías, se estaba filtrando un chavo, y esto venía un poco las instalaciones, instalaciones eléctricas que se han ido seleccionando, arreglando, iluminación, en tanto la parte de la manzanita y el estadio de fútbol, como también en la sede central, así que en base al esfuerzo de los socios, básicamente, y de gente que hizo aporte a la institución, hemos ido solventando estos gastos, y de esta manera nos estamos desenvolviendo, digamos, por lo que podemos, hasta que tanto, bueno, haya una reactivación del organismo del Estado, en cuanto a apoyo a las instituciones deportivas. Claro, 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 sí, 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 están ahí sujetos a lo que suceda con todo ese tipo de cosas. Julio, para la gente que por allí no sabe, bueno, vos fuiste, sos de una familia muy cercana a la entidad, históricamente, fuiste jugador, fuiste técnico de fútbol, técnico de volei, dirigente en distintas áreas, ahora presidente, ¿qué sentimiento te envuelve estar al frente de la institución, bueno, ahora emprendiendo el camino hacia el siglo de vida? Sí, Mauricio, como vos bien sabés, porque conocés nuestra historia también, somos una familia muy identificada con el club, mi papá, mi mamá, mis hermanos, siempre, mis hijos, siempre hemos estado ligados al club de alguna u otra manera, y esto, hoy ocupar para mí este lugar, sin lugar a dudas, significa algo muy especial, que va mucho más allá del sentimiento de dirigente, de hincha, lo llevo muy adentro al club, lo siento como parte de mi gente, de mi familia, de mi vida, y sin lugar a dudas, que es para mí muy importante, cuando fui elegido allá por diciembre, yo dije, ah, papá, se te vienen los 100 años, que no, no es poco, y me pasan muchas cosas, pero fundamentalmente el orgullo, el orgullo de ser el presidente del club más importante, a mi entender, para una campaña, por corrido, por historia, por lo que genera, por el parque, por un montón de cosas, por haber sido de los primeros, de los fundadores de la liga, por haber sido uno de los clubes más campeones de la liga también, por el hecho de tener tanta gente, tantas historias, que se relacionan con el club, yo creo que es, sin lugar a dudas, la institución más importante, y por todo lo que Atlético ha generado a nivel social también dentro de nuestra comunidad, me parece que no debo dejar de sentir más que orgullo de hoy ocupar este lugar. Julio, gracias por el tiempo para dialogar con nosotros de la entidad maragrandense, una de las fundadoras de la liga de Paranacampania, surgieron allí, bueno, figuras como Milton Casco, Maribel Barzola en básquet, José Luis Vión en básquet, Diego Gáez, también estuvo allí surgiendo en lo que tiene que ver con la selección de sordos, Juan Galito jugando en el ascenso, y se me estará escapando algún otro también deportista de renombre, en lo que tiene que ver con la historia de la entidad. Gracias por el tiempo, y bueno, se... ¿Sí? Diego Garanti, Diego Garanti, te gustaría. Diego Garanti, exactamente. Julio, gracias por el tiempo, y seguiremos dialogando cuando la información, la realidad, lo amerite con respecto a lo que es la actualidad de la entidad de María Grande. Un abrazo. Un gusto hablar contigo, Mauri, un abrazo grande y saludos a todos. Gracias, muchas gracias. Julio Smith, presidente de Atlético María Grande, hablando de lo que tiene que ver con la historia...